Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en Beg Wars Y bueno Vamos a ver que tal nos sale estas partitas de aquí Ya está A ver que tal nos sale, quiero yo cositas, la verdad yo voy a ir a saco Paco Como Don Paco No sé, ya está A ver Quiero bloquecito la verdad Si me dan unos que otros, pues se los agradezco Todos se los llevan ellos Porque son los más guays de su casa Dos Uno de oro más y yo me quedo Tranquilote Tres, vale, ok Y se compren este, verdad, sí Listo Listo y listo Ya está Ok Yo no entiendo, como cojones ha llegado tan rápido El amarillo o el rojo Es mi primera pregunta Y mi segunda Quiero uno más de estos Vale, ok Es ¿Qué más tendrán? 10 de Iron Y Listo, listo, listo Ok Llevo bastantes bloques Con esto yo llevo a los rojos De sobrado Y alejó Y ya lo ve Y ya lo ve Mi compañero Se la jugó Ok Lo acaban de matar Pero yo a este aquí Me encargo yo Vale compi Tranquilo Yo te hago los honores Perfecto compañero Muchísimas gracias A ver Es Muy bueno A ver Los otros rojos Tienen que estar por allá Pero como no los veo Pues ahí los dejamos A ver Necesito cositas Como puede ser esta Esto no Esto tampoco Esto sí Y esto sí Ok Y esto por aquí Y ahora Sí viene Lo chulo Que es Bloques Pero hasta más no poder Y ya está Y ya está A ver ¿Cómo lo hacemos? Sabes que yo Esto de De aquí es como Que me la subo un poquito La verdad Lo sabes ¿Verdad? El amarillo está Totalmente Finiquitado A ver Compi Compi Venga adiós Por suerte Le he hecho así Porque si no No sé A ver Joder primo Aquí si yo te cojo Desprevenido Me viene Vale Ok Hasta luego Ahora sí puedo Hacerme Un escape Aquí Esto sí De acá Vamos a Nuestra armor Y me voy a hacer Más bloques Para otra cosa No sé si me sirve Esto para otra cosa Me hago esto de aquí Y Me voy a hacer Estas bolitas Solo tengo uno ¿Verdad? Sí No pasa nada Por el momento Una Ya después se vendrán más Esto sí vale Bloques Llevo ya de sobra Joder 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 Eh Hermano Pero como pegas Así en serio No Ese vato Como pegaba a mí No me parece Nada normal Me parece Muy pero muy Sospechoso Así que Vamos a ir a por él Porque la verdad Está bien raro Como me pegó O sea no No le entiendo yo Está muy sospe Sospechosito Vale Llevo una buena Armadura Se puede decir Dentro de lo que esto cabe Eh Listo 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 Y esto por aquí Ahora me hago una de estas Y lo que sobra Me hago en En bloques ¿No? Y ya estaría Ya estaría Y toma Jodete Eh Ahora sí Pasamos Con tranquilidad Me ha dado un poquito De risa Lo que le he hecho Al vato Porque no sé Para mí Es chistoso Y ya está A ver Joder Pensaba que ahí Me iba a caer Ok Ahí está el verde Como no tengo nada más Por aquí Más que esto Pues mira Me hago otra Y nos vamos Me hago otra Y nos la piramos Me hago otra Y hasta luego Papurris Bueno Pero bueno ¿Qué te pasa bro? Dime ¿Qué te pasa? Mira Pues si así vamos jugando Así iremos jugando ¿No? ¿Me vas a botar algo? No No pues Es el único que sabe Que le voy a su isla Así que No Me viene perfecto La verdad A menos que venga otro Y me lance una de estas Mierdas Y me haga Papurri Venga 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 A ver A ver A usted A usted A usted A usted A usted Rompele la cama O sea Una espona Este vato Este vato Tiene algo ¿Vale? Este vato Tiene algo Y ya está Joder No lo creo Y tenía aquí Las herramientas Mira que soy retrasado La verdad Nada pues Compañeros No sé ustedes Pero yo La verdad Prefiero ir a por ellos A saco Paco Y más Con este vato aquí Que parece Bendito hacker De los cojones En serio O sea ¿Cómo se llama? Gerson 13 Vale Gerson 13 Reportado Report Gerson 13 Y Laura Y lo lleva Ahí está A ver Report Gerson 13 Kill Aura Vale Que va a estar Pendiente en revisión De aquí en cuantos años En 2 O en 3 O sea Si es en 3 Me avisan No más Y si es en 2 También avísenme La verdad No me viene nada mal A ver Míralo 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 Que Kill Aura Lleva Míralo Que Kill Aura Lleva No lo pueden Banear Ya En serio O sea No hay ningún Puto moderador Por aquí Regresamos A los tiempos De De Acar Donde yo me enfado Un huevo y medio Y tú Gerson A la mierda Ya está Gerson A la mierda Toma Anda Y donde logre llegarte Rompe este huevo Me voy a reventar Tu cara Gerson Vente 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 Toma 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 Es que es un Bendito hacker Eres un Bendito hacker No puedes jugar limpio Y por no poder jugar limpio Tenlo por seguro Que el karma Va a actuar El karma Va a actuar Porque no puedes jugar limpio Porque no puedes jugar limpio hermano Venga Hasta luego Primo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Hacker Es que es un bendito hacker Hacker Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio A ver si puedes Bendito hacker De los cojones A ver Dime Dime a ver si puedes jugar ahí Más limpiecito La verdad A ver Dímelo Dímelo si tu aquí puedes jugar más limpio Me pareciera Algo Sumamente genial Que juegues así Un poquito más limpio No Hacker Hijo de los cojones En serio No puede No 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 se puede Y como aquí hablaba por global Solo así Creo que era así Hacker Juega limpio Ahí si no puedes jugar limpio hermano No puedes jugar limpio No 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 Jugar limpio no puede tu amigo Jugar limpio no puede tu amigo En serio A mi me va a dar un coraje Pero te lo juro Un coraje tenaz Hombre cuidado Hay que verás Hay que no Hay que sí Me cago en su vida Me cago en su vida Y es que Hacker aquí No no va a estar ¿Verdad? Mira Listo Ya está Donde no te vayan a bañar Esto ahora Tienlo por seguro Que yo A ti Te mando a la reporonga Si en serio Si en serio Ya está A ver Gerson Ya está O sea Ya está Me tienes hasta los benditos huevos De que no Te logre bañar La verdad Míralo 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 ¿Vale? Eso es lo primero Ahora sí Lo segundo Compañero Mientras ustedes se encargan ahí Yo Ya te digo yo Por donde le voy ¿Vale? Voy a darle Una vuelta Pero de mil cojones En serio A ver Venga 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 Tu 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 Nueve Diamantitos Parece Algo Sumamente Genial Estoy al lado Otra vez Mira Me voy a coger Una Dos Solo me alcanzo para dos Ah vale Ya han muerto Ya han muerto O nada Mira Ahí está Por hacker Por hacker Pues bueno chicos Hasta aquí el video El video de hoy Espero les haya gustado La verdad muchísimo Suscribiros al canal Si lo están Compartidlo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!